En el Centro Comercial Mall Aventura Plaza se realizó la presentación oficial de las actividades por la fiesta patronal de Huamachuco, en honor a la Santísima Virgen de la Altagracia y con motivo de los 463 años de fundación española. Los trujillanos que se dieron cita al evento visitaron los stands preparados para esta ocasión, donde todos quedaron asombrados con la ceremonia de la muestra fotográfica Vive Huamachuco, que tiene como finalidad promocionar los lugares turísticos. La alegría se sintió y se vivió al compás de las danzas costumbristas y de música andina interpretados por Kenti José y el grupo Yactataki. La gastronomía, artesanía y textilería huamachuquina también fueron uno de los atractivos que se hicimos los monumentos históricos, nuestras danzas, nuestros campesinos y en llaveros, todo tipo de llaveros, desde dos solas hasta el precio que usted desee. La fiesta patronal inicia el próximo 29 de julio con la tradicional parada del gallardete, única en el mundo y considerada patrimonio cultural de la nación. Que visiten, que prueben la trucha y el cuy, que es muy bueno. ¿Ya se está preparando con toda la familia, me imagino? Esperemos que sí, Dios mediante. Invito a toda la gente para que visiten lo que es Huamachuco, ¿no? Y para que conozcan la cultura de nuestro país. Voy a invitar a todos los trujillanos que visiten nuestra tierra, en realidad varios lugares para conocer. Nos visiten hacia Huamachuco, a la fiesta que es el 14 de agosto y el 15 es el día central. Les invitamos y también inicia con la parada de bandera que es este 29 de julio. Visita Huamachuco, una ventana abierta al turismo.